Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. El mundo de las revistas se vio sacudido por uno de los acontecimientos más inesperados de los últimos tiempos. El actor Varys Vaktas y la actriz Yagmur Yuxel dieron un paso audaz y sorprendieron a todos con una propuesta de matrimonio. Esta romántica sorpresa recibió con gran entusiasmo a los fanáticos y otras figuras de la industria. La relación entre Varys Vaktas y Yagmur Yuxel ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, este gran paso que los dos darían juntos no tomó a nadie por sorpresa. Porque ni los fans ni los colegas podrían haber predicho que a estos dos se les ocurriría una propuesta de matrimonio. La propuesta de matrimonio fue más que un momento lleno de romance y amor. Fue uno de los mejores ejemplos de valentía y sinceridad. Este momento especial, meticulosamente planeado por Varys Vaktas, conmovió a todos y les hizo sonreír. La cálida y sincera reacción de Yagmur Yuxel ante esta inesperada oferta impresionó a todos. Esta romántica sorpresa afectó profundamente no solo la vida privada de la pareja, sino también el mundo de las revistas. Porque el hecho de que una pareja tan conocida como Varys Vaktas y Yagmur Yuxel diera un paso tan grande demostró una vez más la dinámica de las relaciones en el sector y lo llena de sorpresas que está la vida. La valiente propuesta de matrimonio de Varys Vaktas y Yagmur Yuxel fue un indicador no solo de romance, sino también de sinceridad y coraje. Este momento calentó los corazones no solo de las dos personas, sino también de todo el mundo de las revistas y dio esperanza. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.